Pues aquí, como ustedes podrán ver, pues han escuchado, tal vez han escuchado, tal vez en la página que dice de Facebook, Papaburi de Equavoli, pues aquí estamos haciendo el Equavoli, representando a todos los ecuatorianos. Bienvenidos a todos ellos. Primeramente, gracias a Dios, esto ya es como acerca de unos, más de unos 20 años que iniciamos con mi esposo y fue algo histórico que se inició y sin pensar cómo era esto, sin conocer cómo era lo del juego, emprendimos una historia. Y estamos, como le podemos decir, muy agradecidos por poder recibir y visitar la cancha de Papaburi. Pues a todos aquí presentes, aquí que tenemos dos canchitas que estamos aquí mirando. Yo ya tengo 33 años aquí viviendo. Sí, gracias a Dios, ya soy ciudadano aquí. Yo nací haciendo el Equavoli en Heimstau. Ahora pertenece, esta casita pertenece a Monroy. La dirección es el 165 Tisbro Hill Road, Monroy Township. La cancha de Papaburi yo creo que es una cancha conocida por casi todo el mundo, una de las mejores canchas acá del estado de New Jersey. También tenemos la gastronomía que se puede decir en comidas, todo lo que es ecuatoriano, tal vez de la costa, tenemos comida de la costa, tenemos comida de la sierra, tenemos comida hasta del oriente, tenemos variado. Todos los días se varía todo, o sea, esta cancha se abre viernes, sábado y domingo. Bueno, sí, claro, de parte a parte nos ayudan, tenemos cinco personas que están ayudando a nosotros. Sí, diariamente nos ayudan, de parte a parte nos ayudan cinco personas que estamos aquí trabajando. Exactamente, siempre aquí uno viene para pasar, recordar tiempos de la tierra de uno que se pasaba comiendo una carnecita asada, jugando boli. Y todo eso, usted sabe cómo es en el Ecuador, todo el tiempo después de trabajar, participar un ratito en el boli. Aquí hay comida típica ecuatoriana, canelacitos, cervecita, de todo, ceviche, caldito de bolas, de todo. Aquí hay comida ecuatoriana a morir siempre. Días viernes, sábado y domingo, los viernes es en la tarde, sábado y domingo es todo el día. Todas las personas que vienen, todos son muy amigables, vienen, disfrutan. Y es la distracción de ellos, de que les gusta jugar o solamente para observar, pero es su distracción del fin de semana. Así es, el estrés, o sea, de tanto trabajar, trabajamos de lunes a viernes, entonces siempre uno está trabajando, 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 pues entonces de lunes viene a divertirse. No solamente yo, sino mucha familia, sanamente, en familia se divierte aquí. El deporte que se llama el ecuaboli ecuatoriano, pues más que todo también los que jugamos somos ecuatorianos. Y hay muchas personas que hacen, hay salvadoreños, colombianos y los que vienen a jugar, ellos juegan también ecuaboli. También hay dominicanos que también juegan ecuaboli. Ellos aprendieron en esta cancha, ahí tenemos a un muchacho que está por acá, un salvadoreño, se llama Mario. Él aprendió de aquí, de edad, llegó aquí cuando tenía ocho años. Siempre el papá le traía, le miraba, miraba, pues claro, empezó a toqueando, toqueando, toqueando. Y ahora uno es uno de los mejores, un salvadoreño, un muchacho Mario. Es uno de los mejores que aquí simplemente no le hacen jugar porque es bueno, es bueno, bueno, bueno. También tenemos juego para los niños. El jumping, también juegan la resbaladera. También tenemos una net para ellos, para que juegan, juegan voleibol para los niños. También tenemos un jueguito de baraja que se destreza. No hay apuestas, no hay dinero por medio, pero sí juegan, se distraen, juegan, comen y nada más. Y aquí estamos siempre, para participar, para jugar. También a veces hacemos programas para colaborar con la gente que a veces tiene problemas, que ha pasado, que no han podido enviar el cadáver, que necesitan una ayuda. Siempre la cancha de Papaburi está presta, para hacer cualquier colecta, cualquier actividad, para ayudar a los coterráneos. Así es, tenemos parqueadero, tal vez unos 150 carros. Entra, le deja su carro y está todo bien asegurado. Para todo, para esto, necesitamos tener como es un permiso. Tenemos todo en regla para hacer las cosas. No, sí se realizan campeonatos, a veces campeonatos entre los jugadores ahí, que ellos se clasifican, sería A, B y C. Principalmente hay un campeonato que se organiza siempre, cada año, en honor al aniversario que se fundó el 4 de julio. Bueno, claro, así es, tenemos gente de San Isabel, La Unión, tenemos de acá de Girón, tenemos de Machala, Pasaje, tenemos de Azogues, tenemos de Guayaquil, tenemos gente de Quito, tenemos gente, mucha gente del oriente, vienen a participar, hacemos el ecuaboli, jugamos, familia. Todo esto es siempre familia, compañerismo, de trabajo, nos conocemos todos. Y todos sean bienvenidos. Gracias.